Pues ayer fue un todo un poco confuso, o sea, todas estábamos muy confusas, muy nerviosas, esperando desde hace mucho tiempo que llegara el día. Pues fue llegar, un poco de batucada, un baile, es un poco más divertido de lo que podría haber sido. Y una vez que estábamos dentro ya fue una emoción brutal. Sí, teníamos el conocimiento porque somos de aquí del barrio, bueno, entonces pasamos muchas veces por aquí, no veíamos movimiento, luego vimos lo de las construcciones, de repente se paró, luego veíamos un mendigo que estaba durmiendo abajo, entonces fue como, pues, está abandonado y a investigarlo. Pues descubrimos en la nota simple que el edificio es de una constructora que no tiene ejercicio desde 2010, por lo cual es un poco fantasma porque no nos han venido a pronunciar, no sabemos absolutamente nada, entonces estamos esperando a que venga alguien y poder negociar y hablar. Nosotros lo que solicitamos es un alquiler social, puesto que muchas cobramos muy poco y otras no cobran absolutamente nada. Entonces, queremos un alquiler social, pues, bajo, tampoco podemos poner el lujo de pagar 300 de alquiler porque no lo tenemos. Mucha suciedad, mucho polvo, las cosas tiradas, mucho abandono. Luego los pisos están reformados, falta la instalación de la luz, falta la instalación del agua, eso no lo tenemos, pero de momento tenemos un techo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!